¿Qué pasa maquineros? En este vídeo os voy a explicar cómo configurar el variador de frecuencia para que se pueda manejar desde MADS3, que me lo habéis preguntado como 400 veces. Vamos a ello. Voy a hacer el ejemplo con esta placa controladora. Muchos de vosotros me habéis dicho en comentarios que os ha dado muy buen resultado. Si tienes otro modelo seguro que este vídeo también te es de mucha ayuda. Y si te interesa esta placa tienes el enlace en la descripción del vídeo. El inverter es el famoso WANJAN. Muchos maquineros lo tienen, es el que casi todo el mundo hemos empezado a utilizar. Súper asequible y también tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer y que os voy a explicar es el cableado entre la tarjeta y el variador de frecuencia. Este cableado, insisto, es para esta tarjeta, pero es muy muy similar. Si tenéis una tarjeta de puerto paralelo convencional. Simplemente dedicar unos minutos a leer qué significa cada salida de vuestra tarjeta y podréis encontrar la equivalencia con este vídeo. Si no me podéis poner algún comentario o por Instagram, me podéis también mandar imágenes por el chat o lo que sea. Y ahí os puedo contestar con audios, que es algo que suelo hacer muy habitualmente ahora porque es mucho más cómodo. Vamos sobre esta tarjeta. Ahora, lo que vamos a tener que conectar son 5 cables. Los puertos donde vamos a tener conexiones para controlar el spindle son estos de aquí y estos de aquí. En este he conectado 3 cables y en este de abajo he conectado 2 cables. Aquí tenéis una imagen real de la conexión de mi variador de frecuencia y aquí debajo tenemos una imagen donde se puede ver un poco mejor. Nuestra tarjeta controladora va a necesitar 10 voltios de entrada para tomar como referencia y así después poder devolver un voltaje que va a variar entre dos valores y van a determinar el mínimo y el máximo de revoluciones. Desconozco si ese voltaje que manda la tarjeta controladora es entre 0 y 10 voltios, pero ese dato no nos influye para nada. Ese voltaje sale por esta conexión que se llama AVI. Por lo tanto, para poder alimentar nuestra placa con 10 voltios exactos, vamos a conectar esta salida de 10 voltios del variador de frecuencia en esta entrada de 10 voltios de la tarjeta controladora. Después vamos a conectar la salida de AVI con la entrada de VI del variador de frecuencia. Por último, este cable de ACM vamos a conectarlo con esta entrada ACM del variador de frecuencia. Ahora vamos a conectar esta parte de aquí. Tenemos primero el DCM, después tenemos reversa, que es girar el mandrino en sentido antihorario y después tenemos forward, que es girar el mandrino en sentido horario, que es lo más común. Simplemente tenemos que conectar el DCM de la placa con el DCM del variador de frecuencia y en mi caso el forward con el forward del variador de frecuencia. Yo no he conectado el reversa para evitarme que exista la posibilidad de que se me active la reversa, ya que no tengo ninguna herramienta que funcione al revés. Si quisierais tener esta opción, conectáis el reversa de la placa con el reversa del variador de frecuencia. Y con esto ya tendríamos la parte del cableado lista para poder controlar nuestro variador de frecuencia con la tarjeta, o por lo menos yo con esto ha sido suficiente. Para Max 3, con esta tarjeta es súper sencillo, simplemente tenéis que tener configurado el plugin que os viene con la tarjeta en el CD. Le dais aquí, configuración de plugins, y es este. Le dais a configurar, y bueno, simplemente que esté instalado. Yo aquí he tocado, para lo del Spilder no he tocado absolutamente nada. Pero vamos, si os funciona la tarjeta, eso es que el plugin está instalado. Y luego, nada más que tengo que tocar aquí en configuración, puertos y pines. Spilder setup. Hay que habilitarlo. Y ya está. Aquí os da exactamente igual lo que le pongáis, porque esta tarjeta directamente debe de gestionar las señales por su lado. No va por puertos, ni por pines, ni nada. Simplemente con el plugin ya sabrá por dónde tiene que enviar las señales. Y listo. Lo que sé que poner es aquí en Spin de Pulleys, yo le he puesto velocidad máxima 24.000 para que no se me pase de ahí. Eso sí que es recomendable ponerlo. Aquí también introducimos la velocidad máxima. De ahí veis que ya no va a pasar, porque hemos introducido en el otro lado 24.000 de máximo. Y ya simplemente si metemos el parámetro M3, que es giro a derechas, ese 3.000 se debería de poner a 3.000 revoluciones. Ahora lo estáis viendo que está girando. Cambiamos a ese 5.000. Si lo queremos manejar aquí en manual, le metemos las 24.000 de máximo, como os he dicho antes. Y ya bajáis aquí. Podéis pararlo aquí o podéis pararlo pulsando F5 en el teclado. Para la programación del variado de frecuencia, tenéis lo primero que desbloquear los parámetros. Se hace aquí en PD00. Si está en 0 están desbloqueados y si está en 1 están bloqueados. Lo ponéis en 0, le dais SET, SET y se desbloquea. Luego vais al PD01, perdón, estábamos en el 0, 0, ahora es el 0, 1. Y este le tenéis que poner en 1. PD02 también en 1. Y por último, PD44. PD44 tiene que estar también en 1. PD44 lo que hace es habilitar que le puedas dar forward desde la máquina. PD01 si lo pones en 1 te habilita también poder control de la máquina y PD02 también. Y después cuando terminemos, le damos otra vez PD00 y lo volvemos a pasar a 1. Y así los parámetros se habrán bloqueado. Ahora si intentamos cambiar un parámetro, por ejemplo PD01, si lo queremos pasar a 0, no aparecerá la pantalla de ENTH. Se sale, ¿veis? Y veis que si vuelvo al 0,1 no se ha cambiado a 0, sigue en 1. No lo veis bien porque está un poco desplazada. Ahí lo veis. Cuando veíais 1 que no lo veíais era porque mi pantalla está un poquito descuadrada y se ve de lado. Pero bueno, ese es el proceso, es muy fácil. Programáis esto, como os he dicho, os dejo la hoja todo el rato aquí en la pantalla para que lo podáis ver. Y en Match no tiene misterio, siempre que uséis esta placa controladora. Si utilizáis una placa controladora normal, pues simplemente tenéis que habilitar los puertos y pines que vayáis a utilizar para controlar el variador de frecuencia. Pues ya está, chavales. Espero que haya sido uno de esos afortunados que haya podido configurar todo esto gracias a este vídeo. Si es así, dale un super like, comenta en los comentarios si has tenido algún problema, si nos puedes aportar algo nuevo y ya está. Recuerda que es para usarlo con este tipo de tarjeta, con Match 3 y con este tipo de variador de frecuencia. Si tenéis alguna otra combinación muy rara, pues bueno, dejadlo en los comentarios a ver si alguien está en la misma situación y ya lo ha resuelto. Y muchas veces ahí abajo resolvéis entre todos las cosas más raras porque yo aquí tengo lo que tengo y no conozco otro tipo de máquinas ni de softwares de momento ni nada de eso, ¿vale? Así que nada, si te ha sido de ayuda, dale un super like, comenta. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Y que vaya súper bonito todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!